Decía hace unos días, antes que partiera, y cuando ya todo el mundo estaba comentando y se sabía de su situación de salud, que lo más que me llenaba a mí en este momento de dolor de satisfacción, y sé que a ella, es que el país reconoce que Pitiganda era mucho más que la esposa de Aníbal Acevedo, que tenía unos méritos propios, sus propios valores, sus propios principios, sus propias ideas, y que era una mujer fuerte, de carácter, visionaria, con un pensamiento adelantado, que quizás hasta mucha gente en su momento no le entendía, y eso pues a toda la familia nos ha llenado de una paz adicional, más allá de haberla acompañado en todo momento hasta el final. Ella era maestra de vocación, y dejó el magisterio como profesión, por lo que sabemos, porque en este país no se le paga bien a los maestros, y sin embargo en todas las posiciones que tuvo luego cuando trabajó en la compañía IBM, como lo que se llamaba ingeniera de sistema, trabajó en el área educativa, y luego pues sabemos su propia agenda, como primera dama, como legisladora, y desde la casa. O sea, creía firmemente en la necesidad de atender la educación en la niñez temprana, que no invertimos suficiente en la niñez temprana. Propuso alternativas, propuso legislación, algunas se aprobaron, otras no se aprobaron. Algunas de las que se aprobaron, lo tengo que decir, no las ponen en vigor. Ahora todo el mundo las elogia, pero es el momento, de verdad. Si quieren honrar la memoria de Pitigándara, pongan los chavos donde ponen las palabras. Y hay que invertir definitivamente en la niñez. Ella trató de resolver y atacar problemas como los problemas en términos de la nutrición de nuestros niños, el problema de obesidad en nuestros niños, que termina siendo problemas de salud serios en el futuro. Pero son esas agendas de asuntos verdaderamente importantes, que quizás no le ganan votos a nadie, pero que es lo que el país debería enfocarse. Y repito, nos llena a toda la familia de mucho orgullo ver que en este momento finalmente están reconociendo el legado de Pitigándara.